Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, su canal preferido, su canal de confianza. Y bueno, seguimos con el episodio 2 de Nutrición 101, donde aprenderán ustedes a hacer un plan de alimentación, a conocer mucho de alimentación, de nutrición, para alcanzar todos, pero es todo subventivo. Les mando un abrazo y un saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Por favor, por favor, comenten para que yo pueda saludarlos, para que yo pueda mandarle un abrazo, un saludo y para que yo pueda también leer todas las dudas que tengan, preguntas o inquietudes. Un abrazo a Luis Muniera, un abrazo a Carlos Camilo Yacometo, un abrazo a Mauricio Vázquez, un abrazo a Mauricio Elías, un abrazo a Elías Sierra, un abrazo a Alfredo Sierra, un abrazo a Martín Chewin y un abrazo a Efraín Elías Mendoza. Un abrazo amigos, los quiero mucho y los llevo en el corazón. Y ya hablamos de flexibilidad, hablamos de consistencia y hablamos de puntería. Y hoy nos toca hablar de el problema del todo o nada, la mentalidad del todo o nada. Vamos al video programa en 3, 2, 1, ¡Bum! El problema del todo o nada de alimentación que son rígidos. En este caso, como les venía diciendo, el problema del todo o nada es un problema de pensamiento, pero más allá de un problema de pensamiento, también es un problema de confusión y es un problema también de ignorancia, en el sentido de ignorar ciertas cosas en cuanto a la alimentación. Entonces, por ejemplo, recuerden que nosotros hablamos de puntería, de consistencia, hablamos de flexibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que saber qué tan eficiente somos en nuestro plan de alimentación o en nuestra dieta, por así decirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar el coeficiente o el radio que hay, el radio entre la puntería y la consistencia entre la flexibilidad. Por ejemplo, si estoy comiendo bien un día, lunes, si estoy siendo consistente, si estoy comiendo bien y estoy siendo consistente los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, significa que estoy siendo muy eficiente. Si por otro lado, yo estoy comiendo bien lunes, pero estoy comiendo mal martes, estoy comiendo bien miércoles, pero estoy comiendo mal el martes, digamos, no estoy comiendo bien o no, pero si estoy comiendo muy por fuera de los parámetros de la alimentación, significa que no estoy comiendo muy bien y que por lo tanto no voy a ser muy eficiente. Ahora, ¿qué pasa con estos planes rígidos de alimentación? Que el pensamiento todo o nada nos lleva a fallar cuando tenemos nosotros planes rígidos de alimentación. Por eso es que yo no recomiendo que tengan planes rígidos de alimentación, sino que aquí aprendamos todos a hacer un plan de alimentación y a mirar qué variantes podemos tener todos para no llevar al pensamiento del todo o nada. Y básicamente, ¿qué es el pensamiento del todo o nada? El pensamiento del todo o nada es hacer todo bien o no hacer nada. Hacer todo bien o no hacer nada. Y te voy a poner algunos ejemplos que pueden ser contraproducentes en ese ejemplo. Yo conozco miles de personas, miles de personas que estoy asesorando, muchísima gente, muchísima gente que cuando no cumple un plan de alimentación al 100% lo que hace es cagarla, cagarla y cagarla. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos planes de alimentación y muchas de las personas que tienen planes de alimentación rígidos creen que tienen planes buenos de alimentación cuando lo hacen al 100% y creen que tienen malos planes de alimentación o que su plan de alimentación no funciona cuando lo hacen de una manera no eficiente. Recuerden que hablamos de la puntería de la constancia sobre la flexibilidad. Cuando estas personas no logran hacer todo rígido, se pierden, se bloquean, se enloquecen y lo que permiten es comer de todo, quererse comer toda la comida, quererse volver loquísimo porque dicen o todo bueno o nada bueno. ¿Qué pasa? Te voy a poner un ejemplo. Tú llevas tu plan de alimentación y lo has seguido a la perfección. Has desayunado bien, te has tomado tu media mañana bien o tu merienda de la media mañana bien, has almorzado bien, has consumido tu merienda de la media tarde bien y llegas a la noche. Y en la noche supongamos que tienes una manzana, te quedas una manzana por comer bien, pero tú no encontraste una manzana, no comiste una manzana, no la encontraste, no la pudiste comprar, no te apeteció comer una manzana y ¿qué haces? Te comes un banano. El banano puede que tenga el mismo perfil generalmente, o sea el banano tiene un perfil muy 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 parecido a una manzana en cuanto a términos de nutrición, por así decirlo. Tiene un perfil nutricional muy similar, es decir que tú en vez de comerte una manzana, tú podrías comerte un banano y estaría perfecto, estaría perfecto, pero como en tu cabeza está el pensamiento de todo o nada, hacer todo rígido, todo rígido como me lo mandan o mejor no hacer nada, tú vas a sentirte agobiado, vas a sentir que fallaste y ¿qué hacen las personas? Porque las conozco, recuerden que yo asesoro personas de así ya más de 4 o 5 años, soy certificado de nutrición deportiva por el International Science Sport Association, también he hecho cursos acá, conozco mucho y tengo mucha experiencia. Las personas ¿qué hacen? Se van y se comen una pizza, ¿sí me entiendes? Se van y se comen una pizza. Las personas van al cine y no consiguen en el cine, en el centro comercial, unas comidas que se ajusten a lo que tenían en el plan de alimentación, por ejemplo, si en el plan de alimentación tenían comer en la noche pollo con maíz y algo de ensalada y las personas van a un centro comercial y no consiguen ningún restaurante que venda eso, ¿qué hacen? Ah, no, ya le embarré, entonces ahora voy con todo. Entonces se comen una gaseosa, se toman una gaseosa, se comen un perro caliente en cine, se comen unas crispetas con dulce y rematan con un helado. Ese pensamiento de todo o nada es el que va a estropear tu plan de alimentación siempre. Así que quiero que primero sepas y tengas en claro el vídeo anterior, con lo de la puntería, la consistencia y la flexibilidad y que tengas en cuenta de que el pensamiento de todo o nada nos mata. Nos mata porque nos va a hacer que demos dos pasos hacia adelante e incluso dos pasos hacia atrás. Ahora, ¿cuál es lo? Rescatar las cosas buenas. Todo esto es para explicarles que no estoy de acuerdo con los planes de alimentación rígidos, porque nos limitan muchísimo, porque hacen que no seamos flexibles y otra cosa es que los planes de alimentación también se les da a las personas, a las personas les gustan los planes de alimentación porque simplemente no tienen que aprender, les dan una guía, les dan un simple guía, una simple estructura que deben de seguir y por lo tanto no tienen que aprender. Eso por los planes de alimentación es otra cosa para las personas que ya sean un poquito más avanzadas y esto también lo van a aprender a sacar los macros, es decir, los macronutrientes que son los gramos de proteína, los gramos de carbohidratos, los gramos de grasa que deben de alimentarse. Muchas personas, que sobre todo yo asesoro y que hablo con estas personas y les digo, les digo, mira, vas a consumir estos gramos de proteína, estos gramos de carbohidratos y estos gramos de grasa. ¿Qué pasa? Que al final del día la persona tiene por lo menos 180 gramos de carbohidratos, pero esa persona se pasó, no pudo, no pudo cumplir el 100%, se pasó y llegó a 190 gramos de carbohidratos. 190 gramos de carbohidratos son solamente 40 calorías más. Pero esta persona, como está jugando al todo o nada, dice, no, ya la embarré, ya la embarré en mi plan de alimentación, no, entra en depresión, entra en tristeza y ¿qué hace? Se come una pizza. ¿Y la pizza cuánto tiene? Quizás 1.500 calorías, 1.000 calorías, incluso 2.000 calorías, se come una pizza bien grande. Entonces, ojo con este pensamiento, por favor no adoptarlo nunca, porque nos puede matar, nos puede quitar todas las ganancias que nosotros tenemos. Lo quiero mucho, lo llevo en el corazón. Eso es el pensamiento todo o nada, ya sabes. Si quieres progresar, nada del pensamiento todo o nada.